En representación de la República Árabe Saharaui Democrática y en nombre de la Delegación Saharaui para España, queremos mandar un caluroso saludo para nuestro hermano Partido Comunista de España y les deseamos éxitos en su Congreso. Un partido que siempre ha estado al lado de todos los pueblos que sufren represión, ocupación y injusticias. Y les deseamos que sigan adelante y que seguro que este Congreso culminará y tendrá unos trabajos exitosos. Adelante.